¡Hola a todos! Hoy voy a cantar When I Look At You de Miley Cyrus, pero traducida por mí, como hice con This Is Me, que bueno, me llevé bastantes críticas, pero bueno, que no me importa por qué. Era lógico que la letra traducida al pie de la letra nunca encaja con la música. Espero que os guste mucho y que disfrutéis. Solo con tu inspiración, solo una canción. Una linda melodía para noches sin fin. Porque nadie sabe si la vida es siempre así. Cuando no haya nada que hacer, cuando el sol no brille aquí siempre yo, yo terminaré. Cuando el mar no siga hasta el fin, cuando no sepa dónde hay que ir siempre yo, yo te miraré. Veo tu mirada, lo veo sincero. Veo la verdad, me quieres por como soy. Como la luna, el sol, ahí donde siempre están. Sé que sola no estoy, cuando no hay nada que hacer, cuando el sol no brille aquí siempre yo, yo te miraré. Cuando el mar no siga hasta el fin, cuando no sepa dónde hay que ir siempre yo, yo te miraré. ¿Qué ves? Qué ves, qué ves, qué ves. Un sueño para mi color, desde el arco iris. Y si ya sé qué he de hacer, respira a verte aquí y sabrás que eres mi amor. Oh, cuando el mar no siga hasta el fin, cuando no sepa dónde hay que ir, siempre yo, yo. Oh, te miraré, te miraré. Oh, eres un sueño para mí. Oh.